y ahí está el cuete, juego al cuete amigo, miren no vaya a quemar los dedos son cachiporras, que bárbaro, miren los bigotes, la quinceañera, bárbara bárbara levantadita la mano, baltecita baltecita, eso rosa pineda, quiere mandarle saludos a alguien? sí a estados unidos a mi hija leticia y a todos mis hijos, ya venimos viendo estos vídeos, los vemos nosotros bueno mis amigos aquí estamos siempre en el salitre, ahorita mis amigos les vamos a compartir lo que es la entrada de los enmascarados, de los viejos dicen algunos, así es que ya me va a decir mi esposa, bueno entonces le toca salir a usted también ah que bárbaro, bueno mis amigos vamos a compartirles este de esa entrada, algunos le llaman esfile, otros le llaman entrada vamos a compartirles este vídeo mis amigos de la entrada de enmascarados de acá del salitre, en esta ocasión yo creo que acá se entran en varios días hacen entradas de viejos, yo creo que ayer hubo también entradas de viejos, pero ahora viene desde acá, desde el desvío desde acá de la entrada, desde la troncal del norte hasta lo que es el centro de aquí del salitre, vamos a compartírselos y espero que les guste y nos dejen un comentario y por supuesto lo primero es un like, bendiciones y acompáñennos aquí está, que salvan, como es? eso va? ya va a salir la viejada y aquí anda nuestro amigo los cuetes mi amigo, porque no me da unos tres y me los llevo para diciembre desde donde viene mi amigo? desde Quesalte? desde Quesaltepeque, eso San Salvador, que barba, el país de? bueno ya lo vamos a ver mis amigos, ya lo vamos a ver ahí tocar, ya los hemos visto en otros vídeos pero ahí está, vamos a ver si ahora aquí en el salitre cómo se va a ver cómo se va a realizar esto, verdad? bueno lo seguimos viendo mis amigos, seguimos, seguimos y ahí está el cuete, juego al cuete amigo, miren no se van a quemar los dedos hoy 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 ahhh hahaha g ¡Gracias! Miren, aquí están los enmascarados Ya casi comienza a ver Ah, si es que hoy vienen bien sexy Son cachiporras Vamos a ver si pueden Vamos a ver No Bueno, vamos a ver si les tomamos una foto a ellos Bueno, aquí están mis amigos Ya la entrada de enmascarados Ya casi comienza Este es por las fiestas tradicionales, ¿verdad? Las fiestas tradicionales de acá del salitre Ah, qué bárbaro, miren los bigotes ¿Y ella quién es? La reina ¿No? ¿Qué? La quinceañera ¿Y dónde está el padrino? ¿Padrino? ¿No ha venido el padrino? Allá va el padrino ¿Y las cachiporras qué dicen? ¿Ya listas para la actuación? Sí, bueno Bueno, ya de aquí va a comenzar lo que es la entrada de enmascarados Hasta llegar a lo que es la plaza de acá del salitre Aquí está la gente también Aquí viene otro enmascarado Miren, les voy a mostrar A una secretaria que se ha venido del banco, miren Ahí está, ¿verdad? ¿Eh? Va Ja, 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 ja Ja, ja, ja Eso Y hasta las secretarias se han venido del banco, miren Bien sexy, bien pintadita, con los pelos rubios Parece americana, ¿va? ¿Ah? ¿Ah? Música El salitre de fiesta Ahí va la quinceañera Ahí anda con el ramo de arroz Música 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 Decirle mi amigo que aquí ayer hubo otra entrada donde participaron los demás cantones, los demás caserillos Los demás caserillos de acá de lo que es el salitre Y este día pues solo es la entrada del propio cantón Del propio cantón de acá del salitre Este es Así es que vamos a seguirles compartiendo más Este es ahorita va a comenzar lo que es la entrada de en Huacarados Ellos van a salir desde acá Van a cruzar lo que es la troncal del norte Y van a llegar hasta lo que es El El parque municipal Aquí están miren vamos a andar a la par de ellos Para que vean ustedes como están Les vamos a ir a enseñar una sexy que hay acá miren Hola Bárbara, bárbara Vueltecita así, así Levantadita la mano, vueltecita, vueltecita Eso, ahí está Saluditos, gracias Y este es mis amigos La entrada de enmascarados de acá del salitre Y están ya listos para salir En este bonito Entrada de enmascarados de acá Fiestas tradicionales del salitre La entrada de enmascarados de acá 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 del salitre bueno y comienza lo que es esta entrada de enmascarados, aquí vienen ya saliendo esta entrada solo es de lo que es el cantón mis amigos ah bárbaro sexy movimiento y usted no va a bailar no bueno y aquí está la gente ya esperando lo que es esta entrada de enmascarados ya van a cruzar lo que es la troncal del norte, van para el centro de lo que es el salitre y esta es entrada de enmascarados mis amigos por las fiestas tradicionales fiestas tradicionales de acá del salitre tejutla chalatenango fiestas tradicionales de acá del salitre fiestas tradicionales de acá del salitre fiestas tradicionales de acá del salitre esta celebración de la entrada enmascarada de acá de El Salitre, el cantón El Salitre de el municipio de Jutuco El Salitre de la Comunidad 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 ¡Gracias! 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 Bueno y aquí seguimos, aquí seguimos en este bonito entrada de enmascarados. Aquí está la linda gente ya. Este ya llegaron al punto de unión. Y les vamos a mostrar la gente que se ha hecho presente acá. A esta entrada de enmascarados. ¡A la vuelta de! ¡Vamos a hacer esto! ¡Gracias! Música ¿Cómo está? Bien ¿Por qué tengo el gusto? Rosa Pineda ¿Quieres mandarles saludos a alguien? Sí, a Estados Unidos, a mi hija Leticia Y a todos mis hijos Ya venimos viendo estos videos Los vemos nosotros Por eso yo me quiero poner cerca del queraba Porque aquí nos vemos en Estados Unidos En esos videos Que bonito, bueno, mucho gusto Gracias Felicidades Y esta es mis amigos La entrada de enmascarados Acá en el Salitre, aquí estamos Ahí están ya los enmascarados Miren Él le cayó la pantufla Jajajaja Ahí hay tres, no voy a agarrar dos Música 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 Hola, no es que les da pena Vamos a ver una bailadita Eso, eso, así Bárbara Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, vueltecita, vueltecita Eso es bárbara Bueno, sigamos Bueno, mis amigos, esta es la entrada de enmascarados acá en el Cantón El Salitre Aquí estamos compartiéndoles esta bonita entrada de las fiestas tradicionales Ahí está, miren, uno de los enmascarados bailando Y esta es, aquí anda la dama de rojo también Así que déjenmelo en los comentarios, mis amigos, ustedes Aquí en su pueblo Se celebran estas tradiciones Esta es una tradición de que los pueblos se celebran Bendiciones y nosotros, mis amigos Bueno, mis amigos, los vamos a ir despidiendo Espero que les haya gustado Los despedimos de este bonito video De la entrada de enmascarados de acá en el Salitre Saluditos, bendiciones, espero que les haya gustado No dejen de dejar su comentario Y su like Ese es lo primero, su like Bendiciones y los despedimos Saluditos Y hasta un próximo video Saluditos Saluditos